Mucha gente cree que la cirugía bariátrica es exclusivamente para bajar de peso. En mi caso, no fue esa la razón que yo tomé. Yo la tomé más por cuestiones de salud, en este caso por la diabetes, que obviamente, secundario de la cirugía es la pérdida de peso y que obviamente siempre se va a agradecer. Bienvenidos a Cirugía Bariátrica Ciudad de México. El día de hoy, como siempre, pacientes reales desmitificando cosas y generando experiencias. Hoy nos acompaña el doctor Jesús Reyes, médico veterinario. Escuchemos su experiencia. ¿Qué te hubiera gustado a ti saber de la cirugía bariátrica que no te dijeron? Y digas, esto es bien importante decirlo. Bueno, la verdad es que en ese sentido, pues sí, yo investigué por mi cuenta. O sea, antes de tomar la decisión, yo investigué a qué se refería la cirugía bariátrica, cuáles eran las opciones que existían en este momento, los tipos que existían, el bypass, el mini-bypass. La manga gástrica. La manga gástrica. Sobre todo en este caso, yo lo estoy investigando mucho por el problema de diabetes que a mí se me detectó hace aproximadamente tres años. Platicando con una prima, que es médico, fue la que me dijo, ¿sabes qué? Existen algunas alternativas que podrían ayudarte. Fue que empecé a investigar cuáles eran las opciones. Posteriormente, cuando vi que la mejor opción, al menos desde mi punto de vista, era el bypass gástrico, que fue cuando decidí ponerme en contacto, la plática que tuvimos en la primera consulta me explicaste perfectamente bien cuáles eran las ventajas y desventajas de cada una de las cirugías. En base a la sinología clínica que yo tenía, en base a mis antecedentes, en base a los problemas de salud que en ese momento yo estaba teniendo, llegaste a la conclusión de que la mejor opción era... No, llegamos porque fue decisión de los dos. Pero bueno, al final de cuentas, la mejor opción para mí en ese sentido era el bypass gástrico, del cual se me explicaste perfectamente bien cómo iba a ser, qué se tenía que hacer, cómo iba a ser, cuáles eran los beneficios, cuáles eran tal vez las probables complicaciones que se pudieran llegar a presentar. Entonces, realmente yo no tenía ya ninguna duda al respecto. Yo, después de investigar todo y después de platicar, no me quedé con ninguna duda. O sea, todo fue muy claro, fue muy transparente. No había dudas ni en algo que no me hayan dicho de la cirugía bariátrica. No, o sea, en ese sentido la verdad es que yo creo que incluso la experiencia fue mucho... Bueno, el resultado o la expectativa se superó de lo que realmente yo esperaba, tal vez. O sea, yo no esperaba a lo mejor un control tan rápido del problema de diabetes. O sea, a partir de la cirugía hasta el día de hoy, realmente ya no he tenido altibajos en mis niveles de azúcar, se han mantenido en rangos completamente normales. Entonces, dejé de tomar medicamentos precisamente desde el momento de la cirugía. ¿Qué medicamentos tomabas? Recuérdame. Tomaba metformina en primera instancia y después fue citagliptina con metformina. A pesar de los medicamentos y a pesar de la dieta que llevaba en ese momento... Que siempre se manda para una persona con diabetes. Mis niveles de glucosa sí estaban oscilando, de todos modos, en niveles más altos de lo que a mí me hubiera gustado. A lo mejor no en niveles demasiado altos, pero sí estaban en niveles altos, a pesar de que los medicamentos los estaba tomando en tiempo y forma. Ok. Ok. Aquí es bien importante hacer como un paréntesis, Doc, porque muchas personas creen que esta cirugía cura la diabetes. Realmente sabemos que no hay cura para la diabetes, pero como tú lo acabas de decir, está controlada. Ok. Algo que nunca les he preguntado es, ¿tienes algún síntoma o alguna molestia como cuando debutaste con la diabetes, ahorita que no estás tomando medicamentos para la diabetes? No. De hecho, cuando yo empecé con sinología fue porque empecé a tener poliuria. Sí. Fue lo más característico que noté en ese momento. Yo ya sabía que era propenso a presentar diabetes por antecedentes familiares, tanto de la línea materna como de la línea paterna. Ajá. Entonces, cuando empecé con la sinología de poliuria, polidipsia también como tal, fue que me hice yo mis propias mediciones de glucosa. Pruebas, estudios, ajá. Estuve con mi familiar médico y me dijo, ¿sabes qué? Hazte estos estudios. Hemoglobina glucosilada. Hemoglobina glucosilada. Exactamente. De hecho, fue un perfil completo con hemoglobina glucosilada. ¿Sabes qué? Pues sí, ya está confirmado que tienes diabetes. Vas a tener que empezar a tomar este medicamento. Es con tanta frecuencia. La vamos a manejar así. Te vas a estar monitoreando con un glucómetro. Y bueno, en ese entonces sí noté que disminuyó la sinología clínica, pero mis valores de glucosa seguían estando por encima de lo máximo permitido en una persona normal. Claro. Entonces, fue en ese momento que me dijo, mira, tienes la posibilidad de hacer este tratamiento. En este caso me platicó de la cirugía. De la cirugía. Porque me dice, mira, hay estudios que están demostrando que en pacientes que están empezando con un problema de diabetes puede tener un control muy bueno con un procedimiento quirúrgico. En ese momento, la verdad es que tardé dos años aproximadamente en tomar la decisión. Por muchos factores, nunca me había operado. Hasta cierto punto siempre había sido una persona muy sana. Entonces, nunca había tenido la necesidad, mejor dicho, de operarme, de hospitalizarme ni nada por el estilo. Entonces, sí me daba un poco de temor sobre todo y lo externé en la primera consulta a la parte de la anestesia, que es a lo mejor lo que a mí me daba mucho miedo. Por eso es que también a lo mejor tardé un poquito, aunado a que hubo un momento en ese lapso de dos años en que nuevamente mis niveles de glucosa se volvieron a subir arriba de 400 miligramos. Entonces fue cuando me espanté nuevamente porque a pesar de que estaba tomando medicamentos, pues obviamente se habían subido de una forma alarmante. Pues desafortunadamente he tenido familiares que han tenido diabetes y que desafortunadamente han fallecido por complicaciones derivadas de la diabetes. Y tengo familiares en este momento que están teniendo problemas de salud serios también por cuestión de la diabetes. Entonces ese fue también el detonante para decir, yo no quiero terminar así. O sea, no quiero tener ese tipo de problemas. Y fue una de las razones principales por la cual decidí someterme al procedimiento. Fíjate que ahorita acabas de tocar un punto bien importante, el miedo a la anestesia. El miedo a que se nos pase la anestesia, que algo pase con la anestesia. ¿Cómo se te quitó ese miedo, Doc? Platícame. ¿Cuál fue el que dijiste, wow, o sea, no era como yo lo decía o no era lo que yo pensaba? Bueno, la verdad es que esa primera consulta que tuvimos fue, yo creo, que el parteaguas para tener la confianza necesaria para decir, sí lo voy a hacer. Esa vez platicamos, externé mis miedos, externé cuál era mi preocupación, las cuestiones anestésicas. A lo mejor aquí un poquito aunado al hecho de que, al ser yo médico veterinario, conozco un poquito de medicina. Sé de antemano que esos son riesgos que no podemos eliminar jamás, que siempre van a estar ahí latentes. Por eso es que tenía yo ese miedo. Cuando platicamos en la primera consulta que me explicaste, ya la tecnología afortunadamente ha sido... El monitoreo era muy diferente, ¿no? Exactamente, el monitoreo que incluso nosotros en mi área no tenemos a ese nivel todavía, fue que me convencí de que siempre van a existir riesgos. Eso no lo podemos eliminar, pero sí quedé muy tranquilo con la explicación que me diste, con lo que platicamos, con el monitoreo, con todo lo que... Todo lo que conlleva la cirugía. Exactamente. ¿Han sido difícil los cambios, Doc? ¿Han sido difícil los cambios después de la cirugía? Después de todo el cambio, y me voy por partes primero, el cambio de la alimentación. ¿Ha sido muy difícil? Yo creo que aquí fue un poquito complicado al principio porque desafortunadamente siempre tenemos malos hábitos alimenticios. Entonces, hasta que no empezamos a hacer un régimen hasta cierto punto estricto, es que notamos que efectivamente estamos haciendo un mal hábito con la comida. Alimenticio, exactamente. Entonces, sí me costó un poquito de trabajo los días previos a la cirugía porque obviamente tenemos una dieta especial. Claro. Ya no podemos ingerir lo que normalmente ingeríamos. Dos días antes de la cirugía, cambiar drásticamente a líquidos. Y líquidos. Esa parte yo creo que fue la más complicada, entre comillas, porque realmente es algo que se puede llevar sin problemas. Después de la cirugía, me comentaron que, pues obviamente por el efecto de la cirugía, pues a lo mejor me iba yo a tener apetito. Y dicho y hecho, realmente a pesar de que la primera semana es básicamente líquidos lo que uno tiene que estar ingiriendo, no tuve mayor problema. No tenía antojos, pero no tenía hambre. Ok. Eso es algo muy importante. ¿Cómo tú lo identificas ya actualmente un antojo de un hambre? Platícame eso un poquito. ¿Cómo es? Pues muchas veces es el hecho de, por ejemplo, pasar en la calle o en un restaurante o olores, detectar olores. Claro. Que pues obviamente hacen que se active los gustos, la nariz. Sí, sí, sí. Pero no es hambre. O sea, realmente no, o sea, sí detectamos que se me antoja, pero realmente cuando lo vemos fríamente, o no sé cómo decirlo. Sí, está bien, está bien. No lo quieres comer y ya, o sea, si no te cuentas, no tienes la necesidad de comerlo. No tengo apetito, no tengo esa necesidad. Que a lo mejor anteriormente era, para mí era así de, tengo antojo y me lo comía. Y viene para adentro. Exactamente, y ahorita no, ahorita ya se puede diferenciar perfectamente de un antojo a que es el momento de comer. Hay unos mitos que me gustaría empezar a desmitificar contigo y estando aquí presente, que tienes aproximadamente seis meses de cirugía bariátrica, que de bypass gastrico, las personas dicen, ya no puedo comer esto. ¿Es cierto que dejas de comer ciertas cosas o es cierto que simplemente por la gran infraestructura o la gran sustancia, por así decirlo, que tienen estos alimentos, los dejas de comer? ¿Es cierto? ¿Es falso? Yo creo que uno entra en una fase de analizar un poquito lo que se está ingiriendo. Ya no hay esos antojos que tal vez me daban en un inicio y que, no sé, o sea, por ejemplo, comida rápida. A partir de la cirugía, honestamente, ya no se me antoja, cosa que antes era relativamente común, que a lo mejor comida. Hoy en día, como que ya lo evaluamos un poquito más, ya lo vemos desde otro punto de vista, de que se puede ingerir. Se puede ingerir, o sea, realmente no hay ningún problema. Limitante. Exactamente. Pero ya uno mismo como que sabe que ya no es a lo mejor necesario. Y no te va a hacer bien y a lo mejor vas a despreciar mucha comida también. Exactamente. Entonces, hasta parece mentira, pero a mí hoy en particular, pues se me antoja más, por ejemplo, verduras que antes no comía. Claro. O sea, veo carne y obviamente sí sigo comiendo carne. Pero, por ejemplo, se me antoja más ensaladas o se me antoja más un jitomate en rodajas con algún tipo de complemento. Exactamente. Se me hace incluso a veces hasta más apetitoso que, pues, un plato, no sé, por poner un ejemplo, un plato de pozole. Claro, claro, claro. Sí, claro. O sea, yo no lo creía. O sea, de hecho, yo llegaba a pensar que eso no iba a pasar. Ok. Pero, pues, al menos en mi persona pasó. En cuestión física, en cuestión de actividad física, movilidad, trabajo, laboral, etcétera, etcétera. ¿Es difícil la cirugía bariátrica con una actividad física cambiar la actividad física o se vuelve más fácil? Bueno, después de la cirugía, obviamente, sí hay un periodo de reposo en el cual no se puede hacer una actividad física como tal. Pero algo que me sorprendió precisamente fue eso, que a los siete días después de la cirugía yo ya estaba haciendo una vida completamente normal. Claro. Incluso en mi trabajo, estaba yo en mi trabajo de manera normal. Obviamente, sí, sin hacer algunos esfuerzos físicos que requiere mi trabajo, pero no me impidió en lo absoluto el poder hacer mi trabajo en tiempo y forma, sin ningún problema. Bueno, ¿te sientes más activo ahorita que antes o es la misma condición de vida? No, de hecho yo me siento un poquito mejor en ese sentido. O sea, me siento con más energía e incluso puedo hacer más cosas. No sabría cómo explicarlo, pero me siento bien en términos generales, me siento bastante, bastante bien. Mejor que antes de la cirugía. Mucho mejor que antes. Ok. ¿Mejoró la diabetes? ¿Mejoraron los problemas de colesterol y triglicéridos? ¿Mejoró la salud física? ¿A nivel emocional mejoró algo, mi querido Chucho? Sí. Obviamente, siempre ha habido, cuando uno tiene un sobrepeso, siempre va a haber problemas de autoestima. Aunque mucha gente diga que no, realmente sí. O sea, en mayor o menor medida, siempre va a haber algún problema de autoestima. Yo, desde niño, siempre sufrí con algunos problemas en piel, precisamente por el proceso de la resistencia a la insulina. En este caso a mí era muy notable algo que se conoce como acantosis nigricans. En este caso yo lo sufrí mucho en la parte del cuello y en la parte de los codos. Es algo que, bueno, a mí en lo particular, pues sí me generó muchos problemas emocionales porque, obviamente, la gente no lo ve como un problema de salud. Claro. La gente, lo primero que ve es una coloración más negruzca y lo primero que piensa es que está sucio. Es que es sucio. Claro. Exactamente. Entonces, algo que sí he notado, afortunadamente, ha sido algo relativamente rápido, es que ese problema ha ido disminuyendo de forma importante. Sí lo sigo presentando, pero ya poniendo una escala de 1 a 10, donde 10 era el valor que yo llegué a tener, ahorita a lo mejor estoy en un 3 o 4. Está súper bien. O sea, bajó de formas muy, muy importantes. Entonces, eso de antemano, pues sí mejora mucho la cuestión emocional. Aunado, obviamente, aunque no fue mi principal razón, el hecho de tener una figura, pues obviamente más esbelta. Mucha gente cree que la cirugía paralítica es exclusivamente para bajar de peso. En mi caso, no fue esa la razón que yo tomé. La razón de la cirugía. Yo la tomé más por cuestiones de salud, en este caso por la diabetes, que obviamente, secundario de la cirugía es la pérdida de peso y que, pues obviamente, siempre se va a agradecer. ¿Qué consejo, doctor Jesús, le darías a aquella persona que está dudando? Siempre van a existir dudas, obviamente. Siempre va a haber algo de miedo, miedo a lo desconocido, porque muchas veces ese es el motivo principal. Miedo a lo desconocido, miedo a qué pasaría si no funciona o qué pasa. La verdad es que yo estoy de la idea de quitarse los miedos, hacer las cosas, sobre todo por la salud. Lo más importante en esta vida es la salud. Yo tengo un hijo de cuatro años y medio en este momento. Una parte muy importante en mi vida fue que yo perdí a mi papá a los 13 años. Para mí fue una pérdida muy fuerte y yo no quiero eso para mi hijo. O sea, yo quiero que le dure muchos años y verlo crecer, verlo desarrollarse, ver que logre sus objetivos. Cosa que a lo mejor mi papá no pudo ver en mí, que afortunadamente pude lograr muchos objetivos. Me hubiera gustado que hubiera estado él y me va a gustar mucho poder ver eso en mi hijo. Los niños son muy objetivos y muy crudos con la verdad. ¿Algo que te haya dicho tu hijo antes de la cirugía y que te diga actualmente después de la cirugía? De momento no. Él sí no tiene como que todavía esa conciencia de, oye, es que estabas antes mucho más grande y ahorita ya te ves más delgado. Todavía no tiene esa conciencia. ¿Y más activo realmente con tu hijo? Sí. Sí, de hecho mi hijo es de vamos para aquí, vamos para allá. Cuando estoy en las tardes con él es estar de un lado para otro, no se cansa. El que se cansaba antes mucho más rápido era yo, ahorita pues ya le puedo. Ya se cansan los dos al mismo paso. Ya le aguanto el paso y sí, es un cambio bastante drástico. Qué padre Jesús, me da mucho gusto. Algo bien importante y lo último, ¿por qué decidiste operarte conmigo? Ya sé que lo dijiste mucho, pero a mí me gusta decir por qué seguir o por qué estar con cirugía bariátrica Ciudad de México o con tu servidor. Realmente fue, yo creo que la confianza que me generaste desde el momento en que recibí la contestación de WhatsApp. Sí, sí, sí. De cuando mandé mis datos. Realmente, incluso mandé datos hacia otros médicos, otros hospitales y no me convencieron. O sea, no sé, en este caso fue algo que cuando vi la respuesta, que fue bastante rápida, después de platicar en la primera consulta, fue aquí es. Aquí es. Muchas gracias. Este es el lugar. Por último, mi querido doctor Jesús, yo sé quién eres, yo sé qué te dedicas, pero mucha gente que nos va a ver, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué procedimiento te realizaste? Mi nombre es Jesús Reyes Mendoza, tengo 44 años, mi profesión es ser médico veterinario y me realicé un bypass gástrico. Muchas gracias Jesús por este tiempo, por compartir. Siempre es, aprendo muchísimo de ustedes, de toda esta información que me dan, sigo aprendiendo, sigo mejorando. Mi felicidad no es ver a las personas antes, durante o después, es escuchar toda esta experiencia y que yo sigo aprendiendo más cada día del procedimiento que estamos haciendo. Y que, al final de cuentas, estamos desmitificando muchas cosas. Te agradezco por esto. No, y la vez que yo estoy muy agradecido en este caso contigo, porque al final de cuentas estás dando la posibilidad de tener una mejor calidad de vida a las personas. Muchas gracias. Que eso es algo que se pierde desafortunadamente con este tipo de problemas, tanto con obesidad como con diabetes. Se pierde calidad de vida y, en este caso, lo que estás haciendo es eso, dar calidad de vida a las personas. Muchas gracias, Chucho, por esas palabras. No por nada. No por nada.